Se me murió la alegría, se me murió la alegría. La tenía enroscada en el alma, haciendo piruetas, y se cayó de repente, por momentos, estira la mano pidiendo socorro. Y no puedo ayudarla, no sé ayudarla, no sé ni siquiera si quiere mi ayuda. Si la llamo mi voz no le alcanza, y se pierde entre ecos de indiferencia, de oscuros reproches, de dagas que duelen, de palabras mudas, entre ecos que claman venganza. Y yo grito y mi voz no le llega, o tal vez si le llega y la aparta. Y me quedo añorando los días en que mi alegría jugaba conmigo, y me daba la fuerza y las ganas de seguir luchando. Se me murió la alegría, se me murió la alegría. La maté sin querer, sin saberlo, sin pensar que podía morirse, y si meto la mano al bolsillo, lo encuentro vacío. Ya no salen de él sus sonrisas, sus miradas, sus pequeños problemas tan grandes, su pequeña rutina diaria de darme la vida. Se me murió la alegría, se me murió la alegría. Y al morirse, se llevó con ella, mi respiración, mi latido arrítmico y mis fantasías, mis poquitas ganas de luchar por algo. Mi pequeña sonrisa encantada, de algún film francés. Mi alegría estrenaba una vida, y yo como un necio he deshilachado su vestido nuevo. Mi alegría se fue y yo la extraño, pero por si un día decidí devolver, dejaré encendida la luz de mi puerta. Y ataré en el quicio canciones de Dilan. Y ataré en el quicio canciones de Dilan. Y ataré en el quicio canciones de Dilan. ¡Gracias!